En notificación Santa Cristina del Rosario La Paz ubicamos a José del Berto Rivas quien posee orden de captura por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica durante patrullaje conjunto con la policía ubicamos en Santa Ana Marcos Antonio Romero Castañeda quien posee orden de captura vigente por el delito de desobediencia en caso de medidas cautelares o de protección Carlos Mauricio Villanueva, vividor alias Radar Homeboy de la pandilla 18R de la clica Tainis Locos Sureños fue ubicado por miembros de la Fuerza Armada en Colonia Aquino que es Altepeque La Libertad Este pandillero con función de extorsionista posee antecedentes por lesiones, amenazas agravadas y posesión y tenencia de droga Para huir de la guerra contra pandillas ha ocultado el tatuaje alusivo a su pandilla que lucía en la espalda fue entregado a la policía En respuesta a denuncia ciudadana ubicamos en Cantón Sitio Grande San Juan O Pico La Libertad a Enrique Hernández Paz por el delito de agresión sexual en perjuicio de una menor de edad Este delincuente poseía en su celular fotografías y videos de la víctima fue entregado a la policía En Cantón Tangolona Moncagua San Miguel ubicamos a Santos Omar Celaya Orante Sale a Rey Omar miembro de la MC-13 Con antecedentes por resistencia este delincuente fue deportado de Estados Unidos en el 2007 La guerra contra pandillas continúa En Lolotique San Miguel en conjunto con elementos policiales ubicamos en calidad de abandono una pistola calibre 9 milímetros, un cargador y dos cartuchos Estos pandilleros del barrio 18 extorsionaron a un comerciante en Santa Ana Por estos hechos la fiscalía logró que sean condenados a 15 años de prisión En octubre de 2021 la víctima recibió una llamada para que entregara dinero a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia Los terroristas llegaron al negocio de la víctima a recoger 250 dólares de la extorsión En una segunda ocasión le exigieron 500 dólares para escapar del régimen de excepción Pero el comerciante se negó a entregar dicha cantidad e interpuso la denuncia Estas condenas fueron interpuestas por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana Durante la madrugada la fiscalía ordenó un allanamiento en dos viviendas ubicadas en San Diego La Libertad Vinculadas con José Samuel Peñate Sola procesado por trágico ilícito Durante los registros se detuvo a Oneida de Los Ángeles Bidesportillo, cónyuge del imputado Ya que se encontraron 15.059 dólares enterrados en el patio de las viviendas así como dos vehículos Peñate era docente de un centro educativo ubicado en el Zonte La Libertad Y fue capturado por la policía el pasado 5 de marzo en posesión de 4.826 gramos de marihuana 837 en efectivo, dos celulares y un vehículo Ubicamos a Eric Giovanni Morales Mejía, homeboy de la MS-13 Con antecedentes por hurto de vehículos y apropiación o retención indebida Este pandillero ha cubierto tatuajes alusivos en su pecho con otro diseño Lo ubicamos en la colonia Los Pinos Santa Ana y será entregado a las autoridades para que enfrente a la justicia Subtitulado por la Adventista Subtitulado por la 법 sake Subtitulado por la прошu ronda